El presunto responsable de la muerte del deportista aguapretense, Luis Antonio Lira Sotelo, fue ingresado formalmente al Centro de Readaptación Social de esta ciudad tras permanecer bajo arraigo domiciliario desde el día 29 de diciembre, fecha en que fue detenido. Como se recordará, Lira Sotelo perdió la vida en la mañana del 25 de diciembre durante una riña ocurrida en la colonia Infonavit Alamito. Las investigaciones llevaron a los agentes estatales a detener a Denis Giovanni Flores Bañuelos, de 29 años de edad, como el presunto responsable de estos hechos, permaneciendo bajo arraigo domiciliario hasta el día de hoy, 6 de enero, cuando fue ingresado al Cerezo local a disposición del juez penal. Por otro lado, se informó de la detención de tres personas más que contaban con cuentas pendientes con la ley. Arnoldo Noriega Holguín fue detenido por incumplimiento de obligaciones familiares, Gerardo Quintana Lucero por daños por culpa y José Osvaldo Fuentes Quesada por violencia intrafamiliar. Carlos Rae Morales para Apsom TV Noticias.